Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Con Agustín Álvarez de la cabaña Ataliba de Paisandú. Antes que nada las felicitaciones. Ha recibido muchas felicitaciones por allí. Y el comentario que me quedó, costó pero llegó. Así es. Se prepara para ingresar la pista. No, es difícil no emocionarse. Son muchos años de familia, de andar. Pero bueno, en definitiva costó, llegó. El año pasado en el Prado tuvimos un problema con este toro. No pudo entrar. Y bueno, apostamos a seguir con él porque creímos que realmente era lo que es. Y lo que valía. Y bueno, nada, muy contento. Realmente muy contento porque no venimos a Durango habitualmente. Y bueno, venir y sacar el gran campeonato. Morfológicamente, formidable. Contale a la gente qué características tiene, qué línea genética tiene este toro. Bueno, es un toro muy completo, con un tamaño moderado, con mucho músculo, poca grasa. Es decir, en exceso, en preparación quiero decir, no. Pero sí en lo justo para trabajar. A su vez tiene muy buena implantación de ojo. Tiene tamaño largo. Realmente es muy completo. Y nosotros apostamos. Yo cuando juré acá en Durango en el 2019, juré al padre de él, que fue el Cascarilla, que después fue el gran campeón del Prado. Era ternero y me encantó. Le dimos el campeonato de ternero. Le dimos también el tercer mejor macho. Y le pedí pajuela. Y de ahí salió él. Así que también un abrazo grande a Enrique Oleí, que siempre está en la vuelta. ¿Qué puede aportar un ejemplar de estas características al rodeo de la ganadería nacional? Al rodeo Jerezford, pero a la ganadería del Uruguay en general. Yo creo que, sin lugar a duda, que lo que él va a aportar es lo que es ahí, lo que vos ves es un toro que pesa 1.050 kilos, se desplaza imponente, tiene mucha carne, una mansedumbre tremenda. Mis gurí se andan arriba de él. Lo usan hasta para echar la lechera, con decirte, son sumamente manso. Y sobre todo, apostar también a una familia que viene hace más de 80 años creando Jerezford, con una consistencia genética y sobre todo fertilidad en la cabeza, fertilidad, comportamiento, longevidad. Así que, bueno, por ahí vamos. Decías que por un problemita no pudo ingresar a la Expo Prado del año pasado. Seguramente ahora se encamina para eso. Y sin duda que sí. Ahora tiene que ir. Además, un toro que lo estuvimos trabajando también ahora en verano, para que se esté atlético. Así que sí, sí, vamos a cuidarlo como corresponde, como se lo merece. Y vamos a ir al Prado, si Dios quiere. Bueno, felicitaciones. Y seguramente es el premio al toro, pero el premio al esfuerzo de la familia que ha podido llegar hasta acá con este ejemplar y llevarse esta alegría. Mirá, mi padre es el que me dio la chance, mi padre y mi madre, que son los que me dieron la chance de seguir. Yo me recibí de veterinario. Mi padre seguía con la cabaña, pero muy tranquila, con todas las exposiciones, pero no de bozal. Me dio la oportunidad de volver al bozal. Nosotros en otra época se llevaba. Y bueno, no tengo otra palabra que agradecerles a ellos, que son los motores de esto. Gran campeón mancha en la raza, Pobre Jerez, por un fuerte aplauso para el rey de número 79. Friador Agustín Álvarez Mineto. Banco de Seguros del Estado. Asegúrate y trabaja tranquilo. Banco de Seguros del Estado.